Eso pasa, gente, eso pasa. Por no votar a Sergio Massa. Atentos, paparazzi. El primer contacto público entre Fátima y Javier después de la separación. Yo tengo dos ratones, Juan y Silvio Soldán. Escucho, Malo, ahora te pones a bebotear con el conductor. ¡Sí! Mirá que yo le puedo tirar los perros a Agustina, ¿eh? No, no, no. La casta está en orden. Un programa hecho con... Poliamor. Este sábado a las 9 de la noche por el 9. ¡Sumate! Para esos optimistas que quieren que en su casa entran todos sus amigos. Para esos que están seguros de que el barman los va a ver en algún momento. Cancia presenta el vaso medio lleno. Participá por viajes a Estados Unidos y premios todos los días. Yo lo veo medio lleno. ¿Y vos? Alimentá tu pelo con carne y fructos y hair food. Hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural. Si vegano, no ciriconas. Si nutrición, no pelo pesado. Aprobado por Creative Free International. Flucting Hair Food. Te gané, naturalmente. Maybelline New York. Y tiene y presentan la nueva edición limitada Music Collection. Con Superstay Mate Inc. En 6 tonos mate que duran hasta por 16 horas. Y 2 nuevas paletas de sombras para un look imparable. Nueva colección Music Collection de Maybelline New York. La marca de maquillaje número 1 en el mundo. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas. Con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet. Sentí tu casa. Descubrí Poet alegra tu día. Y disfruta más tu casa. Sale el equipo a la cancha. Ruge la tribuna Bulldog. A tapar el arco y abrir grande la boca. Regaliz Bulldog. Rabiosamente ácido. Maybelline New York y Tini presentan la nueva edición limitada Music Collection. Con Superstay Mate Inc. En 6 tonos mate que duran hasta por 16 horas. Y 2 nuevas paletas de sombras para un look imparable. Nueva colección Music Collection de Maybelline New York. La marca de maquillaje número 1 en el mundo. Miranda, tus streamings me hacen doler la vista. Conseguíte un trabajo serio. Bueno. Rapa. ¿Qué pasó? Nada. Por. Coltix Colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. Coltix. Ojo gamers. Siempre. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vago Más activamente. Que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental. Con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria. Mantienen tus niveles de concentración. Y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vago Más. Más voz. Mirá, Deté. De todas las preguntas que hago en este programa, hay una de las que me gustaría saber la respuesta. Y es, ¿por qué me dolen las articulaciones cuando termino? Vos sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto. Se llama Revildex, que me hizo muy bien. Y aparte es natural y no tiene contraindicaciones. Con el tiempo, los cartílagos y el colágeno que tenemos en las articulaciones se desgastan, generando dolor y pérdida en la movilidad. Te presento Revildex, una insaponificable de palta y soja que actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones. Tiene vitamina D3 que ayuda a fortalecer los huesos. Una fórmula con extractos de palta y soja que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina. La respuesta natural a los dolores en las articulaciones. Revildex, avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Arrugas, serum o no serum. Obvio serum. El nuevo serum antiarrugas Teatrical. El primer serum con células madre y ácido hialurónico. Reduce arrugas y líneas de expresión. Y brinda un efecto tensor. Nuevo serum antiarrugas Teatrical. A un super precio. Porque la cuestión es estar y verse bien. Teatrical. Bogué te presenta la nueva base polvo Resist. Toda la cobertura de una base con el efecto matificante de un polvo. Proba la nueva base polvo de Bogué y disfruta de hasta 12 horas de cobertura mate. Completa tu look con toda nuestra línea Resist. Bogué, celebra tu belleza latina. Cuando sentís el sabor de nuestro azúcar, sentís su origen natural. Sentís la naturaleza que lo rodea. La magia de un lugar tan único como la vida que lo habita. Sentís la energía que la caña recibe del sol. Y que se transforma en azúcar, que es energía para vos. Sentís el cuidado y la dedicación de nuestra gente. Sentís la pureza de su dulzura. Cuando disfrutás de nuestro azúcar, sentís ese sabor que tanto te gusta y que solo lo natural te puede dar. Azúcar Ledesma. Es natural que te guste. Hola. ¿Alguna otra cerveza? Nada. Miguel lo voy a traer. Ok. Ahora vuelvo. Mr. Messy. Piel, grasa y líneas de expresión. Toma el control. Usa el serum Revitalift ácido hialurónico para hidratar y rellenar tu piel en una hora. Y el gel crema con ácido salicílico para controlar el brillo por ocho horas. Revitalift ácido hialurónico. De L'Oreal París. Lo valemos. Curva a la izquierda. Metele a fondo con todo. Más. 200. Ojo adelante. Arriba, arriba. Pisalo. 120. Tentic con los árboles. Arriba, a la derecha. 180. Acupo a la izquierda. 220. Guarda con el pibe. Escalando a la derecha. A fondo, a fondo, a fondo. ¿Qué es ese? Redulta de alas. Llegó a Sepsia Adapaleno. Una nueva fórmula para el acné y puntos negros que tiene algo más. Tiene el aval de dermatólogos. El nuevo Sepsia Adapaleno es un efectivo tratamiento antiacné en gel para usar en cara y en cuerpo. En unas semanas, producen inflamación y la aparición de puntos negros. Llega a tu piel algo bueno. Nuevo Sepsia Adapaleno. Todo lo que vivís durante el día llega a cada parte de tu casa. Los virus y bacterias también. El nuevo SIF Aerosol Desinfectante, con tecnología bioáctil y fragancia biodegradable, elimina el 99,9% de virus y bacterias. SIF, el lado natural de la desinfección. Rapiditas. Pollo. Tomate. Queso. Vuelta de un lado, vuelta del otro. En 3, 2, 1, Rapiditas. Y a disfrutar. El Don Clásico está de vuelta en Burger King. Buscá tu local más cercano y llévalo en versión carne o pollo por solo 3.500 pesos. Elegí Burger King, porque lo real sabe mejor. Telequino. Esta semana, 70 millones de pesos más un auto. Por solo 600 pesos el cartón. Y si esta semana, te tocamos... Telequino, Telequino, Telequino. Del viernes al domingo en disco, 50% de descuento en marcas de café, cacao y suavizantes. 25% de descuento en galletitas saladas y marcas de cervezas. Además, galletitas traviata por 540 gramos, 1.195 pesos. Aceite cocinero de girasol por 900 mililitros, 1.115 pesos. Y asado 5.999 pesos el kilo. Comprá también online. Con Movistar con todo, tenés la internet más rápida del país. Con Movistar Fibra 300 megas. Dos meses gratis de Movistar TV. Y 4 gigas extra en tu celu para que sigamos yendo para adelante con todo. Con Fibra. Con Movistar TV. Con celu. Con música. Con todo. Movistar. Dos kilmes. ¿Cuánto es? Mira, te lo voy a decir con la mente. El precio de la kilmes es el mismo que ayer, que hoy, que mañana y no va a cambiar por tres meses. Y encima, la próxima trae cuatro envases vacíos y te doy una kilmes de litro gratis. Para los que pierden el sueño de noche. Y sienten que el día se les viene encima. Para los que pierden la calma de día. Y sienten que se les viene la noche. Pagó Más. Pagó Más presenta sus dos nuevos suplementos vitamínicos. Uno para conciliar un sueño de calidad. Y otro para aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. Formulados con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día y más descanso de noche. Pagó Más. Más vos. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías. Como mal aliento. Retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. Cuatro veces más efectiva removiendo la placa. La principal causa del sangrado de encías. Probá Parodontax Complete Protection. Parodontax. Si hay papas McCain, se juntan. Tu familia, tus amigos y hasta esa persona que ni conocés. Porque McCain tiene las mejores papas para juntar a todos. McCain. Va con todos. Seguí disfrutando de grandes marcas con promos que son un fuego hasta el 2 de junio. Aprovecha descuentos exclusivos hasta 45% off en grandes marcas. Pedí tus platos favoritos por menos de 7.999 pesos. Solo por pedido ya. Hoy, noche de hombres. ¿Están bien? ¿Cómo lo sabes? Las mamás lo saben todo. Por eso, llegó Tukol Miel y Tomillo. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente. Suavizando además la irritación de la garganta. Tukol, el expulsador de tos y flema. Desde que pasó lo de las cartas en el 2021, me di cuenta de algo. Los argentinos llevamos el retruco en la sangre. Si en Brasil dice que son hinchas desde la cuna, acá hacemos que nuestra cuna sea la cancha. Cuando los ingleses levantan sus bufandas, los argentinos desplegamos los telones. Si en España miran los partidos como si fuese un espectáculo, acá el espectáculo lo miramos desde el césped. Y si en cualquier país se tatúan a sus ídolos, acá nos tatuamos sus cartas. En Argentina somos así. Hasta cuando pedís el nuevo Mac como gran leyenda, te suben la apuesta con las cartas de la selección. Porque cuando retrucamos, pasan cosas lindas. Del viernes al domingo en Jumbo, 50% de descuento en marcas de cacao en polvo y papeles descartables. 40% de descuento en marcas de quesos untables, yogures y capilares. 35% de descuento en marcas de jabones para la ropa y fideos. Queso untable en la Serenísima Clásico Light a 1.359 pesos. Jumbo te da más. Cuando sentís el sabor de nuestro azúcar, sentís su origen natural. Sentís la energía que la caña recibe del sol. Sentís ese sabor que tanto te gusta y que solo lo natural te puede dar. Azúcar Ledesma, es natural que te guste. Ninguna vecina curiosa es tan profesional como el monitoreo de ProSegur. Ningún perro guardián es tan profesional como el sistema de alerta inmediata de ProSegur. Ninguna cámara es tan profesional como el reconocimiento inteligente de ProSegur. Ninguna opción es tan profesional como el sistema triple seguridad de ProSegur. Deja tu seguridad en manos de profesionales. Contrata ahora y te instalamos en el día. ProSegur Alarms. Nada es tan profesional. Sabemos que dejar de fumar es durísimo. Todo el mundo te da consejos como prueba con hipnosis. ¿Por qué no meditas? Deja y listo. Mejor empezar de a poco con la ayuda de Nicotinel, que duplica tus chances de dejar de fumar. Avalado por la Asociación Argentina de Tabacología. Esas manchas de orgullo no se lavan, porque queremos que sean imborrables. Ana te invita a participar por una de las camisetas de la selección con las manchas de orgullo. Es un sentimiento. Aguanta Argentina. Aguante Ana. Cada segundo cuenta. Experimentalo con energía. Compartilo con alegría. Y potencialo con 102 Plus. El multivitamínico con energizantes de origen natural que te da el extra que necesitas. Energía, concentración y rendimiento. 102. Activa tu versión activa. No soy infalible, pero mi maquillaje sí. Nuevo labial infalible Mate Resistance de L'Oreal París. A prueba de transferencias. Con fórmula ligera. Y hasta 16 horas de duración. ¿Cómo me hace sentir? Me hace sentir infalible. Lo valemos. Está bien ser tal como sos. Como José, que calcula siempre para 10 cuando son 3. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica. Actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Señor Venday. Cabello hidratado y ligero. Demuéstralo. El VIV Hidra Hialurónico. ¿Qué hay detrás del VIV? Una tecnología exclusiva. Su fórmula con un yote ácido hialurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector hasta 4 veces más de hidratación. Hidra Hialurónico de L'Oreal París. Nadie hidrata como el VIV. Lo valemos. Mejoral para niños. Baja la fiebre y alivia dolores. Porque lo mejor es que tus hijos disfruten siempre. Mejora el cole. Mejora el parque. Mejora el cumple. Mejora el para niños con paracetamol. Y a jugar. Mejoral para niños. El especialista en alivio. Séntate. Quería decirte que... Cerremos capítulo, Lucía. Tenés mi taza de superhéroes. Y no uses más mi cuenta para ver películas. Cortamos hace 7 meses. ¿Puedes tenerlo hoy a última? Sí. Sí. El nuevo Sopradin Performance tiene una fórmula específica con complejo B y magnesio para ayudarte a enfocar tu mente en el aquí y ahora. Sopradin Performance es ir más allá. Hacemos BabySec Premium Soft. Con más seguridad, comodidad y libertad. BabySec Premium Soft. Absorción y suavidad hacia un mundo nuevo. Cuando estás ahí, entendés que entre todos, cada día hacemos que nuestro campo sea tan pero tan grande que no se puede medir. Chevrolet S10. Hecha para la vida real. Donde la vida real te encuentre. Chevrolet. B-Play. Casino online. 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chate en vivo 24-7. Torneos exclusivos. Encende la pasión con B-Play. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Llegó Patagonia ON. Y además de tener esas tarjetas que son un juego, tengo de todo. Cuenta 100% gratis con 10 lucitas de bienvenida y cientos de beneficios que la rompen. Activa tu ladón. Abrí tu cuenta 100% online y gratis. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con el ecistín y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin. Salud desde el interior. ¿Cuáles son los alimentos que se producen peligrosos? Volvamos a lo esencial. La caída. A la leche fresca. La del sachet de la serenísima. Que le da el mejor sabor y cremosidad de la leche a todas tus preparaciones. La caída. La leche fresca es esencial. La leche fresca es la serenísima. ¿Todas más del dolor de cabeza? Proba Iguobanol Max Rápida Acción. Alivia dolores de cabeza tan intensos como la migraña. Iguobanol Max Rápida Acción. El Iguobanol más potente para dolores intensos. ¿Qué haces? Si lo corto en luna llena se cae menos. ¿Y si probas el nuevo sedal prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz reduciendo la caída. Nuevo sedal prebióticos y biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo cuatro semanas. Descubrí a Excelán sin amoníaco de L'Oreal París. Nuestra primera coloración permanente. Sin amoníaco. Hasta 100% de cobertura y 98% menos quiebre. Mi pelo protegido del daño. Excelán sin amoníaco de L'Oreal París. Lo valemos. El fenómeno Leda Bergonsi por supuesto ya trasciende. Lo tendré en la Argentina. Leda, la sanadora rosarina que convoca multitudes. Yo amo mucho a la gente. Hasta los que me critican quiero. Una entrevista exclusiva de Chiche Gelblum. Soy igual que todos. Tengo momentos de felicidad. Tengo momentos de tristeza. Tengo momentos de prueba. Quiero que la gente conozca a Dios. Edición Especial 70.20 hoy. Este sábado a las cuatro y media de la tarde por el 9. Sumate.